qué tal amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo de unboxings que ya demasiado tiempo que no llevo haciendo un box y en mi canal pero hoy vamos a hacer el unboxing de algo muy especial y les presento el apple watch ultra antes de empezar hay que decir que este no es mío es de mi compadre fitilorri que se les agradezco mucho por haber entregado este reloj así que sin más triángulos vamos de inmediato con el unboxing de este apple watch ultra muy bien empezamos a abrir por aquí atrás y lo primero que encontramos aquí es esta caja donde aquí viene el apple watch pero aparte viene también esta caja donde aquí se encuentra la correa para colocar en el apple watch así que aquí tenemos dos cajas pero primero vamos con el apple watch ultra vamos a abrir así y aquí tenemos precisamente lo que vendría siendo este reloj inteligente y mira la sensación por primera vez es bastante interesante y hay que decir que este packaging ya venía abierto entonces ahí para que ustedes se den cuenta porque en esta parte de aquí tenemos los cables donde aquí tiene la entrada principal a el apple watch como ustedes ven aquí con la entrada usb tipo c bueno es todo lo que venía en esta caja porque la parte importante es esta como ya sabemos aquí la tenemos en gloria y majestad este apple watch ultra que como ustedes lo pueden ver es un diseño bastante premium como le he dicho recién vamos a tratar de encenderla a ver si tiene algo de batería ahí está mira mientras tanto que se encienda vamos a ver el otro unboxing que vendría siendo la correa para colocar el smartwatch vamos a abrir por aquí y aquí lo primero que encontramos es este manual de instrucciones y también aquí adentro en esta rejilla tendremos lo que vendría siendo la garantía etcétera etcétera y aquí adentro es donde ahí se encuentra la correa principal que en este caso es una correa de completamente metálica muy pesada muy premium digamos literalmente y tratamos de colocársela se coloca más o menos por ahí y el otro por aquí abajo así es como se ve a simple vista este apple watch ultra que como podrán ver tiene un diseño bastante premium ya le he dicho millones de veces pero la verdad es que se ve muy impresionante en cuanto a la pantalla como ven la pantalla es completamente táctil pues ahí está entonces gran parte de lo que vendría siendo el unboxing de este apple watch ultra ahora vamos a mencionar las cosas a destacar de este apple watch ultra primero que nada su robustez que en este caso es muy pero muy resistente y cuenta con muchas certificaciones primero la certificación mil std 810 h que yo me imagino que debe ser la tipo militar que resistente a caídas también está en la certificación ip 6 x que es resistente al polvo y la certificación en 13 mil 319 que es la certificación para buceo en cuanto a la duración de la batería es decir la autonomía de este apple watch ultra tienen dos autonomía diferentes una que es de 36 horas si lo utilizas en modo normal y 60 horas en uso de ahorro de batería y además como les he dicho recién con este apple watch ultra aunque usted no lo crea las puedes utilizarlas durante una actividad de buceo porque esto sumerge bajo el agua hasta 40 metros de profundidad lo cual es interesante y además no sólo eso sino que también este reloj también cuenta con un dato especial para poder verificar a qué profundidad vas en tiempo real qué temperaturas etcétera etcétera todo un programa este reloj y como no podría ser de otra manera existen tres modos de cardio precisamente en este apple watch ultra que el primero está la zona de frecuencia cardíaca la forma de correr donde ahí van a ver cuántos pasos llevas y por supuesto la potencia al correr y por supuesto no podría faltar su integración de gps donde además cuenta con un sistema de brújula integrado donde ahí vas a ver en qué dirección vas en este momento si vas al norte al sur al este o al oeste y la parte importante que se me acaba de olvidar mencionar es el tema de la utilización en buceo y es que conectado este reloj directamente a tu iphone precisamente ahí podrás ver los datos de cómo están las condiciones climáticas en el lugar del punto de buceo pues eso ahí está entonces gran parte del unboxing de este apple watch ultra que la verdad me ha gustado muchísimo no sólo por el simple hecho de tener un reloj así común sino porque me ha gustado mucho la integración de el modo de buceo donde vas a tener la posibilidad de poder verlo en tiempo real en qué profundidad estamos a qué temperaturas la verdad es que es una tecnología muy pero muy interesante y que la verdad como le dije recién no es mío es del fitilorri así que yo creo que para el verano del próximo año para el 2024 vamos a decir al fitilorri si va a ser posible bucear con este apple watch ultra porque como resiste a 40 metros bajo el agua vamos a tener la posibilidad de poder ver los datos en tiempo real esperemos que hayan disfrutado este nuevo vídeo unboxing aquí en nvc televisión chile si te gustó dele like y suscríbete a mi canal de youtube nos vemos hasta el próximo vídeo si dios quiere chao chao